Estos son los titulares de Impacto de Notiuno 630. Notiuno 630, primera fiscalizando, última hora 11.57. Buenos días, aquí están las noticias en caliente. Agárrate Tolentino, se riega como pólvora el ausentismo de los maestros en las escuelas y el red flu de los bomberos. Sindicatos advierten, sigue en aumento la indignación de los educadores que rehúsan presentarse a los salones de clases. Comentarista del 630 afirma, el gobierno tiene fondos suficientes para cumplir con los reclamos salariales de los maestros. Mientras, coge fuerza el red flu entre bomberos, se ausentan en más de 30 estaciones de numerosos municipios y la situación podría empeorar en las próximas horas con los cambios de turnos. ¡Ay, Dios mío! Y en medio de la crisis laboral en educación y los bomberos, el gobernador sigue en Washington, peleando por los chavitos del Medicaid. ¡Ay, mi madre! Revelan solo por el 630, niños de educación especial reciben terapia en casucha, ubicada en el patio de un plantel escolar en Guayanilla. ¡Qué bonito! ¡Consternación en amplios sectores del país ante aparente suicidio en el área de Caguas de una niña de solo nueve años! ¡Enseguida en la mirilla con Luis Dávila Colón, no se lo pierda! Desde San Juan, José Enrique Alvira, Noti 1 630, última hora, 11.58. Noti 1 630, primera fiscalizando Noti 1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. ¡Él llega a esta hora a repartir fuertes! ¡Hello Noti 1, I'm back! Es el analista político de mayor trayectoria en todo Puerto Rico. Los, las, les, lis y luz que se creían que me iban a tumbar y que papá se iba a retirar, les tengo noticias. Esta es su verdadera casa, Noti 1 630. Yo no tengo paños tibios con nadie, ustedes saben, por el medio del plato, todos los días, con mucha sustancia. Y, en este momento, todos están... En la mirilla, que arranca ahora, con el analista político más duro de Puerto Rico, Luis Dávila Colón. Buenas tardes, América. Buenas... Puerto Rico, bienvenidos a su mirilla 119. Yo soy Luis Dávila Colón. Hoy transmitimos solamente por Noti1.com y por Noti1 630 AM de su radio. No estamos, porque tenemos dificultades, accesando el sistema. Hoy es miércoles 2 de febrero, día de la candelaria, día del Groundhog Day en Estados Unidos. Faltan 1.007 días para las elecciones, 334 días para cerrar el año, 12 días para el Día de los Enamorados, 19 para el Día de los Presidentes. Ya hoy han transcurrido 192.912 días desde que hace 528 años. Con dos meses, Puerto Rico comenzó su triste historia como la colonia más vieja del mundo. Estos son los titulares al mediodía de hoy. El flu del pataleo, la cañona y la revolución sindical bombea a Puerto Rico por todos lados. Maestros, bomberos, policías, jubilados, se unen a la comparsa. Jaramillo, se opone a la reestructuración de la deuda de energía eléctrica. Joe Manchin, le dice no a quitar el componte de la Junta de Control Fiscal. Lizy Burgos, cierra la boca hasta que Ángel Mato le tire el toallazo que ya está escrito. Eva Ayala pide tumbar al PNP y parar el país. Y 3.000 maestros se dan de baja. Dicen no aguantas más con los salarios terribles y sin retiro. Así que pidieron salirse del sistema. ¡Qué bueno es el ELA! Eliezer Molina es potrica contra el Pipi Juan Dalmau por robarle pauta. Y va en contra de los millonarios que viven en Dorado. Les va a saltar y les va a montar un campamento allí en la playa. Frente, oh yes, frente al Clubhouse. Yes, Dorado Beach, get ready. The revolution is coming. Mientras tanto, Iván Antonio y Ramón Rosario concuerdan con papá. La izquierda le midió el aceite al gobierno mongo. Y la impunidad impera en Puerto Rico. La economía creció 3% en el año 21, pero nadie se ha enterado. Pieluisi sacó pecho ante el Comité Colonial del Senado, pero le dieron tapón a todo. Mientras tanto, oiga, querellas a granel con la lentitud. Anuncian billones y billones y billones y billones y no se ve, oiga, ni un tajo en la calle. Comunistas y periodistas exigen acceso a Dorado Beach. La playa se llama el gueto de Dorado. ¡Ay, madre! Mientras que el gobierno implantó el programa de el maletín empresarial que creó Beatriz Rosario. Pero no la dan crédito, pero qué importa. Está en camino, que es lo importante. Así que hoy tenemos a Peter Miller, Alfonso Orona y Denis Lebron para analizar todo esto y mucho más. Aquí, en su mirilla. Buenas tardes a todos ustedes que nos escuchan. Gracias por acompañarnos. Y desgraciadamente no puedo hacerles video porque algo está pasando en Facebook que impide meter los videos. Así que ya lo saben. Hoy no hay video. Hoy es por radio, completito, y Noti1 en vivo a través del app. Siempre saquen el app de Noti1. Ténganlo en su celular. Ténganlo en su tableta. Es bien fácil. Usted va a la tiendita del app. Es gratis. Es gratis. Y usted lo va a ver y lo tiene donde quiera. Lo puede poner en el carro. Otro le puso una cuestión del Bluetooth y lo escuchó en el carro. Lo escuchó en su casa. Le puede decir hasta Siri que le prenda el app de Noti1 y ahí está. Así que ya lo saben. Bien fácil. Y es, mire, de cachete. De cachete. Ya lo saben. Se llama Noti1 en vivo. Y cuando usted lo prende, tiene una parte que tiene los titulares, en vivo, noticias, el tiempo, Noti1 TV, cuando hay personas en el estudio, no están, reporteros del pueblo, la programación. Así que bájela, por favor. Bueno. Vamos a lo que vinimos. La revolución va viento en popa. Y ahora, hoy, el 85% de los bomberos se ausentaron de sus talleres de trabajo. 85% de los bomberos. De los maestros está faltando aproximadamente el 20%. Los gremios, es decir, los sindicatos públicos, entienden que tienen que paralizar a Puerto Rico para que el gobierno los atienda. Y ahí es donde viene el primer problema. La cochina, la asquerosa, la criminal y corrupta colonia puertorriqueño ha provocado no solamente un país socialista, donde todos trabajamos para el empleado público, sino que, como el empleo público se ha convertido en la válvula de escape del desempleo, porque la economía es incapaz de crear suficientes plazas de trabajo privado, llevamos décadas y décadas donde la filosofía es salvar el empleo público y darle los mayores beneficios al empleado público. Aún así, el empleado público en Puerto Rico lo que gana es una fracción de lo que gana el empleado público en los estados. Y ciertamente, los reclamos de los maestros, de los bomberos, de los policías, de todo servidor público en ese contexto que hace un trabajo esencial, es un reclamo totalmente válido, ganan salarios miserables. Y la razón por la cual ganan salarios miserables es porque, aunque la nómina pública representa el 65% de los gastos del erario, no es menos cierto también que esa nómina pública está repartida en cerca de 130.000 empleados. Cuando debiéramos, los empleados públicos, a mayor número de empleados públicos, menos el salario. ¿Por qué? Porque lo importante para los políticos es poner a todo el mundo a chupar. Para colmo de los colmos, está Puerto Rico en quiebra desde el año 2014. Y ahí es donde viene el segundo problema. Los primeros, no hay, ¿verdad? ¿De dónde hay tela si la araña no teje? ¿De dónde tela si la araña no teje? Puerto Rico, su sistema tributario, no está produciendo suficiente dinero como para darle el salario que se merecen los maestros, los bomberos, los policías, los enfermeros. Porque estamos quebrados. Nos fututeamos, no solamente los 20.000 o 22.000 millones de dólares que mandan los federales a Puerto Rico todos los años, sino que nos fututeamos también los 72.000 millones de pesos que cogimos prestados y nos fututeamos también los fondos de retiro para que hay que mantener cerca de 160.000 jubilados. En Puerto Rico hay más jubilados que empleados públicos. Pero entre los jubilados y los empleados públicos actuales, estamos hablando de una masa de más fácilmente de más de 340.000 personas. 340.000 personas que todos están reclamando aumento. Los jubilados quieren aumento. Los empleados quieren aumento. Y no hay de dónde en la posición que está Puerto Rico. El tercer problema que plantea todo esto es que están tocando las puertas que no son. El problema aquí es que estamos en una dictadura fiscal federal. Y quien pica el bacalao, quien determina qué procede o no procede, qué se paga o no se paga, cuándo se paga y cómo, es la Junta de Control Fiscal y Doña Yarezco. Pero hacemos el zainete, hacemos el ejercicio futil de tener que ir a reunirnos con los colonialitos de fortaleza que representan al gobernador para ver si con un ay bendito de alguna manera se resuelve el problema cuando todos nos hacemos la paja mental de que pueden resolver el problema. Pueden ir a donde Tatito, pueden ir a donde José Luis Dalmau, pueden ir a Dignidad, a Victoria Ciudadana, al PIB, al gobernador, a la Corte Suprema, y ninguno, ninguno, todos juntos pueden resolver el problema de los terribles salarios que se pagan en Puerto Rico al empleado público. Cuarto problema, no se atreven ir a la Junta, no se atreven ir a la Junta y para los guardias, que es quien controla todo esto. Y usted dice, pero, ¿cómo es posible? La Junta pudo haber prohibido un montón de gastos superfluos que se hacen, pudo haber cerrado un montón de agencias y con eso pagar los aumentos, pero como no hay los pantalones para hacerlo y quien único que puede hacer eso es la Junta, pues ahí estamos. Quinto problema, los revolucionarios. Obviamente, aquí, los sindicatos de izquierda, los sindicatos están extorsionando al gobierno, extorsionándolo a tal punto que esta mañana mis compañeros Ramón Rosario e Iván Antonio reconocen que la izquierda le midió el aceite al gobierno, determinó que es un gobierno mongo que flaquea que no castiga ni sanciona y ahí estamos viendo la impunidad con que opera Puerto Rico. Esa impunidad no es David La Colón quien lo está viendo, esto lo está viendo medio mundo. Ustedes escucharon ahorita Ferdinand. cuando usted mire esto usted puede preguntar cualquier cosa Ferdinand Mercader todo el mundo coincide que aquí hay un proceso revolucionario ocurri donde estas uniones explotan el clamor lo que es la urgencia de estos sectores de tener un aumento o de tener un retiro y lo utilizan para crear revolución y llevarnos a la independencia que en la independencia no va a haber ni un chavo para pagarle a ninguno pero eso es otro cuento de horas sexto problema que esto plantea y esto es no no debe sorprender a nadie en Puerto Rico quien es la víctima cuando en este tirijala se deja de trabajar en las escuelas se deja de trabajar en los parques de bomba se deja de trabajar en la policía con el blue flu la víctima es el que se supone sea el patrono de todas estas personas el pueblo contribuyente el patrono no es Piel Luisi el patrono no es taxito ni es José Luis Dalmau el patrono es el pueblo de Puerto Rico que eligió a esas personas para que los representaran a final de cuenta el pagano en todo esto el que paga las contribuciones y no recibe el servicio que le niegue el maestro que falta que le niegue el bombero que falta que le niegue el policía que falta las víctimas del crimen los niños de Puerto Rico las personas víctimas de un incendio es decir el pago los platos rotos de todas estas reivindicaciones sindicales las paga el pueblo de Puerto Rico el pueblo el ciudadano de a pie que paga sus contribuciones a un sistema y un modelo económico mente quebrado donde el gobierno electo no tiene ni hecha ni sospecha ni puede decir nada porque es el gobierno electo no tiene culpa de que Natalia Yareco le diga que no y no haga su trabajo vieron ahora el sistema está diseñado para nunca salir el hela quebrado es una trampa de ratones y ahí se aprovecha el gato y hace la fiesta hoy hay una un video de Eva Yala de un video no un tweet que pide tumbar a los de arriba o sea la lucha de clase y parar el país la extorsión el chantaje ¿por qué dice eso Eva Yala? porque sabe que las mujeres que gobiernan este país desde Fortaleza porque créame aquí no manda Pierluisi nada aquí el hermano es Pierluisi es la otra es un grupo de mujeres es un un colegio de mujeres la que está ordenando y ya me dio que se achantan que echan para atrás que no tienen babilla lo que decían los compañeros esta mañana cuando usted ve a Ferdinand Pérez a Mercader a Iván Antonio a Ramón Rosario coincidir de hecho hasta Alejandro coincide con lo que está pasando o sea el cuerpo de analistas de notí uno completo coincide con que le midieron el aceite y los cogen de mango bajito y nosotros somos el pagano en todo esto Eva Yala es una revolucionaria independentista al igual que Edwin Morales Lavoy que cogió una tunda también jugando pelota dura que es el vicepresidente de la federación de maestros y que es chavista y se da lengua con Maduro y es parte del régimen uno de los personeros del régimen de Maduro vamos a dejarnos de tontería la revolución va viendo en popa y mueven las fichas correctas y todo el mundo entra en la comparsa ah que chévere vamos esto es camino esto es otro 19 en formación o es que tenemos que pasar esperar que el huracán categoría 10 nos pase por arriba para decir ándate paluaria nos pasó el huracán por arriba no se verán los huracanes políticos como los huracanes atmosféricos desde su formación desde que son bajas presiones y entonces usted lo ve caminando todos los días y lo ve fortaleciéndose todos los días eso es lo que ustedes han aceptado hemos aceptado un sistema socialista donde lo privado no vale nada donde todos estamos último bien 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 preocupados por los bajos salarios del empleado público que son 130 mil pero no nos preocupa el bajo salario y el mísero jornal de 8.50 a la hora que le pagan como mínimo a medio millón de personas que están en la empresa privada no nos preocupa que los que están en la empresa privada no tienen 30 días de vacaciones o 20 días de vacaciones no tienen 22 feriados no tienen las licencias por enfermedad no tienen ni tan siquiera bono de navidad eso no nos preocupa y es que es un sistema totalmente invertido donde la pirámide la parte gorda ¿verdad? es la que sufre para los poquitos que están abajo y cuando usted mira eso pues se tiene que dar cuenta ¿verdad? de que todo es parte de un falseto de un zainete político de teatro que pone a todo el mundo tenso usted cree que no hay víctimas que solamente son los niños que dejaron de estudiar porque no vinieron los maestros y que están los padres que tienen que salir de sus trabajos y tienen que buscar desesperadamente quien cuide a esos muchachos porque no hay maestro usted cree que es meramente ¿verdad? el que bueno no hay vigilancia en la calle bueno pues si se dio un asalto se dio un carjacking se dio la otra son las víctimas del crimen entonces viene esa misma prensa que aplaude estos gremios y aplaude estos paros y todo eso y dice ay el gobierno no ha resuelto el problema de la criminalidad que mucho carjacking hay la tensión el desbalance mental psiquiátrico emotivo que vive Puerto Rico es tal que esta mañana una niñita de 9 o sea a todos lados mi gente esto afecta desde el más grande al más chiquito desde el más pobre al más rico desde el más desde el más joven al más viejo nos tienen viviendo en un estado de tensión constante continuo Puerto Rico es una casa de locos nos traen locos porque todos los días el lamento borincano ahora trata usted de cambiarles el estatus no 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 ni para los guardias solamente solamente para la independencia que es el suicidio y todo esto flu no es otra cosa que el pataleo la caja que nos esbaratan mire si son ego puedo testificar de que se opone a la gesto a la reestructuración de la deuda de energía eléctrica y no vamos a poder salir del hoyo en energía eléctrica hasta que no se reestructure la deuda pero esto es un líder sindical que apoya el que no se recorte la deuda piensenlo bien debe que se yo ocho mil millones de pesos se va a reestructurar por seis mil millones de pesos o por cinco mil millones de dólares se opone ese es el tipo de liderato usted cree que a Eva allá a la que a estos títeres le interesa nada su interés su personal no le interesa nada ellos lo usan ustedes el pueblo trabajador es así es parte de un teatro de feria todos los días entonces hacemos que que hacemos no eliezer molina es potrica contra el pipi juanda armado porque le robaron el show el teatro se presentaron el teatro allá en ocean park bueno pues ya ayer usted vio a maruchi cañizares y la prensa corriendo detrás de molina porque ahora van a invadir dorado beach la playa y se van a meter allí y le van a meter un campamento frente a la casa club del don dorado beach y le van a meter un campamento donde tienen allí la piscina bien chulita pues está allí con los cocteles allí le van a meter la salsa porque porque están llevando a la revolución eso se llama un escrache es decir van al hogar van al patio verdad lo que es el frente de la de lo que son los terratenientes modernos para llevar para llevar la revolución bueno pues que le monten lo que le vayan a montar y que aprendan porque ese mismo empresariado de dorado beach ese mismo empresariado de garden hills de allá de miramar del condado de palmas del mar ese mismo empresariado les da alimento a todos es el mismo empresariado que mantiene los medios que son las armas de destrucción masiva con que crean la revolución pues allá va el próximo paso es porque todo es un teatro señores esto es un libreto está escrito todos los días y va en incremento el que crea que esto va a amainar no esto va derechito a otra revolución con un golpe de estado como nos llevaron en el 19 va eso y que va a hacer el empresariado lo mismo que hicieron con Rosselló pedirle la genuncia a Pia Luisi porque eso fue lo que hizo el empresariado se rindieron ante el comunismo se rindieron le tienen terror yo no me invento los titulares todas estas noticias están hoy claro los medios no van a publicar el tweet de Eva Ayala pidiendo la revolución ni los medios el nuevo día no les va a decir ustedes que este otro títere vicepresidente de la federación es un chulo de Maduro no se lo van a decir nunca porque eso implica asustarlos usted no hable de comunismo porque si usted dice la palabra prohibida van a decir que usted es un fósil que salió de la guerra fría y que no existe el comunismo y que no existe el populismo eso es así bueno pues ahí estamos cuando vengamos vamos a hablar del otro zainete es todo un teatro esto Puerto Rico es un circo de tres pistas no de diez pistas bueno pues vamos a hablar del circo congresional y lo que pasó ayer para ponerlos nuevamente en lo que corresponde para ustedes que es la realidad son las doce y veinticinco disfruten de su almuerzo buen provecho y regreso ya mismito cuando te pregunten donde escuchas a Luis Dávila Colón Luis Dávila Colón la respuesta es en Noti1 630 regresamos en breve en el dos mil veintiuno Noti1 630 se corona como la estación número uno de todo Puerto Rico y en el dos mil veintidós ellos vienen con más fiscalización Normando Valentín ¿por qué a Puerto Rico no se ha llegado a ese nivel? Ferdinand Pérez están acusando al gobernador directamente de dejarlos plantados ¿de qué se trata? Luis Dávila Colón ¡Ándate pa' los guardias se han metido hasta políticos! ¿Oíste Moldro? ¡Corrí eso! En el dos mil veintidós tu estación seguirá siendo Noti1 630 Primera Fiscalizando iHeart iHeart Radio Puerto Rico escucha su música en la radio y también a través de la aplicación gratuita iHeart Radio y es que bajando la app de iHeart puedes escuchar miles de canciones disfrutar y crear innumerables listas de música y hasta descargar tus podcasts favoritos descubre canales especializados de música como Artist Radio donde puedes escuchar lo mejor de tu artista favorito además de colaboraciones especiales y éxitos y éxitos de otros artistas del mismo género de música conoce más de tus artistas en el canal de iHeart Radio en YouTube aquí encontrarás videos con entrevistas trivias retos juegos entre muchas cosas más cientos de horas de contenido exclusivo entrando en youtube.com diagonal iHeart Radio bájala ahora mismo es completamente gratis iHeart Radio la app número uno para música radio y podcast todos los sábados a las once de la mañana tú tienes una cita con Viva Carolina tu revista radial entérate de las obras y servicios de la tierra de gigantes con temas de interés sobre lo que acontece en Carolina con la participación del alcalde José Carlos Zaponte nuevas secciones de economía empleo salud deportes educación seguridad y cultura recuerda la mejor forma de despedir la mañana y comenzar tu tarde la encuentras en Viva Carolina tu revista radial por Notiuno 630 primeros con la noticia disfruta de la vida con tu Toyota nuevo pero que sea de Furiel porque Furiel te trata bien garantía y servicio que primera tiene él el mejor trato y negocio sin duda tiene Furiel Furiel Toyota Bayamón 625 5700 Río Piedra 625 3000 Ponce Bypass 284 2020 Si se trata de un Toyota primero venga Furiel Centro Naturista de Guaynabo del mundialmente reconocido naturopata licenciado Javier F. Tonos con más de 30 años de experiencia en iridología y tratamientos naturopáticos para pacientes de todas las edades con condiciones degenerativas como cáncer artritis enfermedades del hígado gastrointestinales diabetes y más suplementos naturales de uso profesional y tienda virtual Centro Naturista de Guaynabo a la vanguardia en medicina natural Avenida Esmeralda número 5 Guaynabo abierto de lunes a sábado por cita previa 287-1825 y en la web centronaturistadeguaynabo.com Somos Noti1 630 Primera Fiscalizando Noti1 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora Buenas tardes señores soy Luis Dalmau Domínguez y ustedes escuchan Noti1 630 Primera Fiscalizando Última Hora 1231 En el programa Pelota Dura la presidenta de la asociación de comedores escolares Neri Ayala revela oigan esto revela que gran parte de los estudiantes rehúsan consumir los alimentos que se les sirven en los salones comedores de las escuelas públicas del país ¿Cómo reaccionan los niños a lo que se les sirve en el día a día? Bueno muchas veces no lo consumen yo soy realista muchas veces cuando se les da hasta carne expresa es triste ver cómo la botan cómo no la consumen porque ya le digo es cuestión de gustos y es cuestión de que a los niños pequeños los grandes no los grandes consumen más pero los pequeños que no están acostumbrados ¿verdad? le sirven chuleta le sirven pollo todas esas cosas pero ellos van a escoger lo que ellos quieran ustedes no saben que los niños son así Noti 1 última hora 12.32 mientras tanto señores el analista de política Iván Rivera advierte en el programa Palo Limpio que la isla podría ser paralizada por sindicatos y otras organizaciones en demanda de ajustes salariales y otras reivindicaciones económicas y sociales durante el próximo periodo eleccionario interviene Ramón Rosario dos o tres Juanes de los Parlotes y Juana de los Parlotes se amarran de una grúa en el medio de la autopista y el gobierno dice ay chévere los camioneros vinieron y bloquearon y le hicieron la vida imposible a todo el mundo y el gobierno le dijo vengan acá siéntense conmigo en Fortaleza se amarraron en una playa allá privada o una playa de un frente a una controversia de un proyecto de vivienda privado que tenía el de Rincón que tenía sus consecuencias administrativas y dijeron para los permisos porque se amarraron allí y ya te midieron el aceite y si te me di el aceite ya yo me di cuenta que la forma de bregar contigo es declararme de brazos cruzados de brazos caídos no hacer el trabajo bloquear la autopista y rompir por mis pantalones la actividad pública y el servicio público porque eso es lo que me funciona y el problema y preocupación que yo tengo con esto es no ahora tanto porque estos se reunirán hoy los bomberos se van a reunir con la Secretaría de Gobernación ojalá pues puedan llegar un entendido las partes y los directivos del gremio de los bomberos digan mira es verdad hay una realidad aquí de quiebra vamos a ver como haramos todos para el mismo lado con los poquitos bueyes que tenemos y que metan manos mi problema y mi preocupación con esto es que ya mismo viene el 2024 mi hermano año de elecciones y si ya yo te medí el aceite con esto tan temprano como en el 2022 apenas a un año de que empezaste como gobierno mi hermano en el 2024 este país se va a paralizar y finalmente y finalmente el presidente Joe Biden anuncia hoy el despliegue de 3.000 soldados estadounidenses en países aliados en el este de Europa en medio de las tensiones militares con Rusia por la crisis en Ucrania la aprobación del mandatario sobre el envío de tropas se produce en momentos en que el gobierno ruso niega tener intenciones de invadir Ucrania pero exige que la organización del tratado del Atlántico Norte se comprometa a no incorporar al estado soberano Norte 1 última hora 12.34 Nadie te da más noticias que Norte 1 6.30 6.30 Primera fiscalizando Luis Dávila Colón tiene a varios en La Virilla por Norte 1 6.30 Aquí leyendo mis amigos sus comentarios tengo que tumbarle esta a José Juan Díaz porque está buenísimo que mucha gente quiere sueldos de la estadidad pero mantiene manteniéndose en la cochina colonia es verdad todo el mundo yo les dije a ustedes mis maestros mis policías mis enfermeros mis médicos aquí todo el mundo gana una miseria pero no es únicamente los del empleo público son los del empleo privado vayan a la calle medio millón lo que se gana en el mísero jornal del mínimo por eso no encuentran trabajadores porque ya nadie está dispuesto mire hubo 3.000 maestros que decidieron enganchar los tenis hay 27.000 maestros quiere decir que fácilmente ese es el 10% entonces me imagino que ahora tendrán que declarar a toda plaza de difícil reclutamiento y hacer lo que tienen que hacer eso va a bajar los estándares de los que vengan a sustituir ok van a bajar los estándares pero aparte de eso que hacen esos maestros pues se va con la pensión con lo miserable que hay y se termina pues me voy a Florida y allí ahora que le van a aumentar el salario a los maestros empiezo con 48.000 pesos y si soy bilingüe es sobre 50.000 pesos más lo que me meta en la pensión 1500 pesos o 1200 pesos pues vivo tranquila y hace lo mismo con el marido y eso que en Florida se pagan de los más bajos o sea si se va al noreste a coger nieve pues allí pagan mucho más y así lo hacen los policías se van con el misero jornal de la de la porquería de pensión que reciben y vienen a los estados y en los estados 50.000 60.000 pesos y las no les digo las enfermeras las enfermeras con la escasez de enfermeras hay están ganando cerca de 100.000 billetes les están ofreciendo por venir a trabajar y si estudian un poquito y se hacen lo que se llama physician assistant ¡guau! se ganan todavía más es decir vivimos en una trampa de ratones no lo hemos entendido y nos han inculcado que para que no se puede salir de la trampa de ratones porque allá es terrible y entonces ¿hacia dónde nos llevan? a una trampa peor todavía que es la independencia y es ahí donde entra como decía mi mamá queremos tenemos todos gustitos de champán con bolsillo de Mavi es verdad y eso nos trae al otro sainete ayer allá va el gobernador que está haciendo su trabajo hizo excelente ponencia ayer ante el senado ante el comité de asuntos coloniales que le llaman de energía y asuntos territoriales del senado que dirige el mejor senador republicano que jamás haya tenido en la historia el partido demócrata Joe Manchin el que le ha parado de cabeza todo lo que manda Biden para allá y entonces el gobernador testifica dice el nuevo día en su portada atienden temas vitales para Puerto Rico este es ni atienden ni son tan vitales porque el más vital es el del estatus y no no lo sacan el gobernador básicamente dice mire hay que estabilizar ya finalmente darle trato igual en Medicare y Medicaid a Puerto Rico bueno pues en la colonia no están dando trato igual queremos tener los derechos de la estadidad en la colonia dice ya está confirmado el plan de ajuste de deuda y la junta de control fiscal se ha convertido en un obstáculo burocrático que impide el progreso todo el mundo sabe eso en todo Puerto Rico hay unanimidad de que una vez resuelto ya arreglado el plan de deuda la junta tiene que irse por dos razones porque son un obstáculo son unos ineptos y encima de eso hay una cosa que significa bueno por lo menos deja que se autogobierne en cierto grado no cancelen la la democracia y el gobernador junto con Ricardo Rosselló que ayer lo planteó lo que pasa es que Ricardo Rosselló se lo puso de otra manera Ricardo Rosselló le dio la única manera de salir de la junta es con la estadidad porque si usted fuera república pues no va a tener una junta pero va a tener el fondo monetario internacional que es como cambiar un catarro por un COVID ¿verdad? pero es otra cosa y eso nos dice el gobernador hay que sacar la junta Manchin vino y cuando se enteró que el gobernador había hecho fue al baño a hacer una parada técnica Manchin dijo que iba a votar en Bustec y entonces le dice venga acá ustedes no tienen ahí un límite de la deuda de 15% de la constitución le contesta el gobernador sí ¿y qué pasó? pues dice el gobernador que se volvieron locos y se pasaron eso por el forro de los políticos a las pasadas administraciones y dice Manchin y usted quiere todavía que nosotros le quitemos la junta cuando usted no respeta ni sus propias disposiciones entonces se remontó a sus años cuando era gobernador ¿verdad? de Virginia y Virginia del oeste y dice no yo ando al gobernador si yo me pasaba por un chavo del presupuesto que tenía que estar cuadrado me sacrificaban me crucificaban bueno pues básicamente Manchin que es el poder de un solo senador que le ha parado de cabeza todo el programa a los demócratas dijo no yo no creo se acabó es un zainete y allá están todos los territorios benditos todos rogando y pidiendo que me den más y todos coinciden en que se discrimina contra los territorios si usted oye yo me tiré esas vistas de la A a la Z yo escuché todo lo que tenían de hecho ese comité está más preocupado por la influencia de China y la amenaza de China en el pacífico de lo que está preocupado por las condiciones de los territorios y entonces dice el gobernador hay que resolver el problema del estatus call for a vote o sea dejenlo que vaya a votación y usted sabe que ya Manchin también dijo que no un solo senador de 100 para para lo que le dé la gana ese es el poder del estado pero no usted cree que el nuevo día puso eso no el nuevo día andó con la porquería ese porque el nuevo día no quiere que ustedes sepan lo que es el poder del estado entonces ahí saca dice el gobernador la palabra la presentación más importante que hizo fue si nos tratan igual como han hecho con el COVID donde lideramos la nación en vacunaciones en medidas de salubridad pues vamos a sobresalir nuevamente una y ahí Manchin tuvo que decir tú sabes tú que decías tienes razón oye tú sabes pero pero este vas a coger y eso me trae a la ponencia escrita de Rosselló que por supuesto los medios ni la van a cubrir porque los medios aquí como generadores del odio más grande que hay en la isla pues no no cubren José yo no existe sometió al Senado Federal el proyecto de consenso dijo mire esto complace a los dos lados ustedes escriban lo que les dé la gana pero el espíritu es esto eh y es un proceso donde Puerto Rico el Congreso vota para dictar a Puerto Rico como Estado pero no se sujeto a que el pueblo ratifique pero si el pueblo no ratifica entonces se se le votara en contra a la estadidad se va a una convención de estatus y por ahí para abajo partimos por la eso es el medio y Rosselló obviamente enfatiza y vuelvo a hacerle esto lo hace a propósito por supuesto que él lo sabe él sabe muy bien que no puede existir una junta en un estado porque la décima enmienda que es la décima de la soberanía estatal de los poderes soberanos de los estados impide que tengan una una juntadura encima pero lo hace para enfatizar lo que es que es absurdo que un esta a mi me encanta Estados Unidos predicando la moral en calzoncillos y en pantaletas diciéndole a China lo que tiene que hacer diciéndole a Putin lo que tiene que hacer y por otro lado trata a sus territorios como si fueran plantaciones de esclavos es así pero ahí está y por cierto ya que estamos hablando de estatus la Universidad de Chicago llevó a Carmen Yulín Cruz para hacer una conferencia magistral en un seminario del conflicto que existe entre los derechos civiles y los derechos humanos en el caso de Puerto Rico no me apliquen los derechos de la constitución aplíquenme lo que dice la ONU por favor ay madre es que es así mientras todo esto se va debatiendo y es un teatro como les digo porque todos pretendemos salir de la colonia diciendo cómo mejorar de la colonia ante un congreso que ni mejoró la colonia ni nos deja salir de la colonia pero eso es parte del show y de hecho el problema no es el congreso es que el problema de los puertorriqueños los que quieren salir de la colonia para ir para la independencia no permiten que el resto vayamos hacia la estadidad y somos colonia como decía Igar Túa de los diásporos independentistas de Nueva York eso es así mientras esto Pierluisi sacaba pecho y hacía todo esto dos detalles esto nuevamente solamente lo publicó sin comillas nadie más el índice de actividad económica cerró el año 21 con un crecimiento de 3% ese es el nivel más alto desde enero del año 20 el índice ya está casi a niveles prepandemia el empleo subió 3% la producción de energía de electricidad subió 3% el consumo de gasolina subió 10% el consumo no los gatos y usted dice porque no lo publicó el nuevo día y primera hora y metro porque eso quiere decir que la política económica de Pierluisi junto a los billones que enviaron Trump y Biden o que envió Biden porque Trump los aguantó han creado prosperidad progreso y la prensa amordaza esa nota usted no puede saber no usted lo que tiene que saber es que aquí nos explotan a todos y los maestros no están mal pagos y los bomberos mal pagos pero ni para los guardias usted se entere que las políticas económicas del gobierno han hecho la pandemia porque eso no eso parte y eso nos trae a otra de las notas el vocero pone hoy en portadas serio escollo para la reconstrucción el alza de 20 o 40% en el costo de materiales que por supuesto reduce las obras de infraestructura afecta a los estimados afecta la subasta afecta las asignaciones el tiempo y la cantidad de proyectos pero eso no solamente ocurre en los proyectos en todo lo de reconstrucción eso ocurre a manera más pequeña en el presupuesto familiar de cada puertorriqueño que tiene que bregar con la inflación y con los salarios bajos pero lo más importante en todo esto en todas las noticias es que hay unanimidad de todos los partidos que el CORT3 esa es la agencia burocrática burocrática encargada de reconstruir a Puerto Rico no echa para adelante hay consenso total de que Manuel Laboy y el CORT3 arrastran los pies porque esto es otra cosa el gobierno que es incompetente en comunicación todos los días nos anuncia llegaron 20 millones más llegaron 40 millones más llegó un trillón llegó un millón llegó esto pero usted no lo ve en la calle usted no lo ve fuera de San Juan con las luminarias y con la repavimentación de Miguel Romero usted no ve eso en la calle y usted dice diablo todos los días me anuncian llevan 13 meses anunciando que llegan billones y billones y todavía tengo cuatro cráteres al frente de la carretera todavía tengo apagones todavía están los focos sin arreglar ¿qué es esto? todavía hay 60 mil techos sin casas sin reparar y eso es contraproducente eso es la brutalidad comunicativa de este gobierno aparte de que son unos mongos son unos culiflojos en términos como se conoce en mi pueblo que doblan la jodilla y le tienen terror a la prensa entonces cuando llega el trámite cuando se liberan los fondos entonces tampoco usted lo ve de hecho hay una historia en el vocero donde una compañía contratista del cor se pasa querellando y obstaculizando el que bajen los fondos para los proyectos entonces cuando usted pregunta ¿qué es lo que va a hacer el cor qué va a hacer el gobierno nos vamos a dialogar con ellos a ver cómo es posible que váyase para el infierno si usted yo lo contrato para que construya para que si usted me obstruye usted está votado es más lo proceso criminalmente por bandido pero no aparece ni el nombre de la compañía o sea usted dice diablo man pero hasta los contratistas le han medido el aceite hasta los contratistas usted sabe lo que es que teniendo millones no pueden producir eso es un estreñimiento es como si usted tuviera si hubiera dado una jartera por cuatro días y cuando le toca ir pues no no puede estoy estreñido pero ¿cómo es posible hermano? pues esas cosas hacen que la gente se enfocone más y se frustre más usted dice diablo man mientras tanto Lizy Burgos dice primera hora en la página 8 cierra la boca y dice hasta que Angelito Mato que es un el toallero por el Dios mío este Angelito Mato ha probado ser un gánster de primera Lizy Burgos cieja la boca hasta que le tiren el toallazo cuando termine el proceso yo hablaré de la fantasma que no era fantasma de la fantasma que usó la facilidad de este taxito para para hacer una graduación de los niños de la escuela religiosa no yo no voy a hablar esa es dignidad ese es el partido religioso esa es la iglesia ustedes querían una iglesia en la legislatura ahí está ahí está cojan iglesia en la legislatura pero estamos ahí le digo Puerto Rico miren no hay que ir al cine olvídese Netflix olvídese de Hulu olvídese de Apple TV no hay espectáculo más tremendo que ver noticias en Puerto Rico es como si usted tuviera 20 películas alrededor suyo con 20 pantallas viendo todos los días todo es un circo ay madre pero ustedes son religiosos y usted quería alguien que representara la bondad la belleza y la virtud ahí tiene Alice Burgo ahí tiene a los antivacunas ahí tiene al doctor Vázquez se lo merecen pero que más se puede hacer menos mal que hoy vine tan suavecito a mí yo cuando vengo así me da pena porque bendito yo sé que ustedes piden más ustedes exigen que yo sea más duro pero es que yo soy bondadoso yo soy tranquilo cuando analizo va ahí ahorita imagínense ahorita traigo el trabuco de Peter de Alfonso y de Denise ya mismito cómense el potre y regresamos ya mismito somos la estación de noticias número uno en Puerto Rico la que te informa minuto a minuto es la periodista de mayor experiencia en Puerto Rico y cuando habla sabe lo que dice los edificios hablan grietas varillas que están por fuera filtraciones le estaba hablando este edificio según una compañía de ingeniería y eso no quisiera que pasara en Puerto Rico con solo levantar el teléfono los principales líderes le responden se ha armado un revuelo aquí por las palabras de la directora ejecutiva de la junta Natalie Yarezco Antonio Medina miembro de la junta de supervisión fiscal yo estoy 100% de acuerdo en que queremos lograr todos los mismos derechos que tienen los ciudadanos americanos que reciben en cualquier otra parte de los Estados Unidos su nombre es de los más prestigiosos y respetados en el periodismo puertorriqueño ella es Carmen Jovet y la escuchas de lunes a viernes a las 2 de la tarde en la estación número 1 Noti 1 630 primera fiscalizando una estación de Euro Radio Group en alianza con iHeart Media en caso de un acontecimiento fatal está usted protegido recuerde que es algo que no se puede evitar y que le causaría un fuerte impacto económico prepárese para algo que es inevitable con los planes de prearreglo funeral de Sotsville Memorial ofrecemos cremación velación tradicional y tenemos planes integrados de funeraria cementerio desde 1995 dólares estamos ubicados en modernas y excelentes facilidades en Guaynabo a pasos de la carretera número 2 visítenos o llámenos al 792-1872 792-1872 o búscanos en SotsvilleMemorial.com Escucha el programa del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico este y todos los miércoles a las 9 y 30 de la noche el programa oficial del Colegio de Médicos donde traeremos los temas importantes que afectan a la clase médica del país y a nuestros pacientes recuerda los esperamos los miércoles a las 9 y 30 de la noche por Noti 1 630 AM y por el 94.3 FM Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico Necesitas una enfermera una ama de llave necesitas un médico pañales desechables suplemento alimenticio o medicamentos en Hospicio La Paz podemos ayudarle Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar a la vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares Hospicio La Paz llame gratis al 1-800-981-0032 1-800-981-0032 disfrutaré la vida con tu Toyota nuevo pero que sea de Furiel porque Furiel te trata bien garantía y servicio de primera tiene él el mejor trato y negocio sin duda tiene Furiel Furiel Toyota Bayamón 625-5700 Río Pidra 625-3000 Ponce Bypass 284-2020 Si se trata de un Toyota primero venga Furiel Soy Carmen Jovet y te invito a que me acompañes todos los jueves a las 3 y 30 de la tarde en el segmento Energía Solar Energía para ahorrar y para ayudar auspiciado por Winmark Home la compañía que más hogares ha energizado en Puerto Rico la de mayor prestigio y la que lleva más de 20 años sirviendo al país recuerda tienes una cita conmigo los jueves por Noti1 630 Ahora puedes reclamar 100% por Whatsapp y con SS es más fácil de ver Whatsappéalo Tú escuchas Tú escuchas a Noti1 630 La estación del analista político Luis Dávila Colón WUNO en el 630 AM W232TH 94.3 FM en San Juan y toda la zona metropolitana WPRP 910 AM en Ponce Wora 760 AM W260 DR 99.9 FM en Mayagüez WCMN 1280 AM y W221ER FM en adhesivo En La Mirilla Lunes a Viernes a las 12 del mediodía Noti1 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico Ahora Buenas tardes soy Erick Figueroa y usted escucha Noti1 630 Primera Fiscalizando última hora 12 y 59 la presidenta de la asociación de empleados de comedores escolares Nelly Ayala consideró que se debe revisar el menú de los alimentos que reciben los niños del sistema público del sistema público de enseñanza En su casa en su casa niñena come por la mañana cereal frío con leche y eso se le da a los niños se comen una tostada francesa se comen el día anterior en esa escuela le dieron avena le dieron avena lo que pasa es que no siempre le dan hay una variedad de cosas y cuando hay una realidad que la autoridad escolar de alimentos tiene que revisar tal vez estos menús que se preparan por los nutricionistas ahí yo creo que hay que entrar más en el gusto del niño en lo que al niño le gusta Noti1 última hora una en punto ante el aumento del ausentismo de los educadores en las escuelas públicas el ex director de la administración de asuntos federales Carlos Mercader advirtió en el programa Pelota Dura que el año pasado se produjo en los estados Unidos la renuncia tanto en el sector público y privado de más de un millón trescientos cincuenta mil maestros interviene Ferdinand Pérez un dato de la compañía LinkedIn que es la compañía donde tú pones se utiliza mucho para reclutar tú pones allí tu resumen y gente que está interesado o sea tú compartes con colegas de tu industria o más o menos vas viendo cómo está el mercado laboral etcétera esa compañía dice que de los maestros que participan de su plataforma el 62% de los maestros que participan en su plataforma cambiaron de carrera el año pasado 62% así que de nuevo lo que quiero lo quiero lo presento estos son datos de todos Estados Unidos pero lo presento porque quizás no estamos viviendo eso aquí ahora mismo o quizás sí quizás sí pero a futuro es un gran es una gran alerta porque quiere decir que posiblemente no vamos a estar graduando tantos maestros como estábamos graduando antes están buscando otras alternativas ya sea ya aunque quizás la pasión sea educar pero no necesariamente es la alternativa porque no paga no paga no es una opción y buscan otras alternativas donde hay oportunidades pues entonces si no se hace algo ¿qué incentivo va a tener la persona aquí en Puerto Rico? uno de quedarse o dos de estudiar y trabajar aquí en el sistema Noti 1 última hora una con dos el analista de política Luis Dávila Colón advirtió en su programa en la mirilla que el aumento salarial para maestros bomberos policías y otros servidores públicos depende de la junta de supervisión fiscal entre los jubilados y los empleados públicos actuales estamos hablando de una masa de más fácilmente de más de 340 mil personas 340 mil personas que todos están reclamando aumento los jubilados quieren aumento los empleados quieren aumento y no hay de dónde en la posición que está Puerto Rico el tercer problema que plantea todo esto es que están tocando las puertas que no son el problema aquí es que estamos en una dictadura fiscal federal y quien pica el bacalao quien determina qué procede o no procede qué se paga o no se paga cuándo se paga y cómo es la junta de control fiscal y doña Yarezco pero hacemos el zainete hacemos el ejercicio futil de tener que ir a reunirnos con los colonialitos de fortaleza que representan al gobernador para ver si con un ay bendito de alguna manera se resuelve el problema cuando todos nos hacemos la paja mental de que pueden resolver el problema pueden ir a donde tatito pueden ir a donde José Luis Dalmau pueden ir a dignidad a victoria ciudadana al PIB al gobernador a la corte suprema y ninguno ninguno todos juntos pueden resolver el problema de los terribles salarios que se pagan en Puerto Rico al empleado público y estas son las noticias del momento Noti 1 630 primera fiscalizando última hora una con cuatro nadie te da más noticias que Noti 1 630 630 primera fiscalizando Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa Luis Dávila Colón tiene a varios en La Virilla por Noti 1 630 de regreso con ustedes cuatro minutos de la tarde y empiezo con mi panel Denis Lebrón Peter Miller Alfonso Dorona y precisamente voy a empezar con este tema que acaban de escuchar en el compendio de noticias el tema de los flu el pataleo las cañonas la extorsión y todo esta fantasía que hemos creado de que en una colonia quebrada podemos aumentarle salario a todo el mundo cuando el gobierno de turno no tiene un ápice de poder para hacerlo porque eso corresponde a la juntadura Denis Lebrón que te parece todo esto lo que acabas de decir precisamente lo que yo he concluido porque aquí siempre que llega una administración PNP trata de resolver dentro de lo que pueda verdad dentro de sus facultades todo lo revoluce y el embarre que haya dejado la administración anterior popular me refiero respecto a taxes que se han impuesto a través de legislación a través del Partido Popular casi siempre son los que imponen los taxes desde Fernández Colón en el 73 para acá con el 6.6 en adelante siempre han sido históricamente el Partido de los taxes y ahora más reciente en el 2013 fíjate con Alejandro García Padilla que lo ha discutido hasta la saciedad pero es bueno seguirlo recordándole entonces fíjate que cada vez que imponen un impuesto valga la redundancia de esta índole empobrecen al puertorriqueño viene el PNP pero entonces les dejan los mismos salarios vienen el PNP trata el aumento del salario trata de quitar los taxes dentro de lo que puedan porque aquellos que están ignorados se saben que no se pueden quitar como pasó con el famoso 6.6 Pedro Rocío González en el año 93 cuando llega trató de quitarlo y no se podía porque estaba ignorado a 40 años esa noticia a mí jamás se va a olvidar ¿qué pasa? fíjate los 40 años se cumplen cuando llega García Padilla al poder y en vez de quitarlo lo que hace es que mete una zafra de taches que nos dejó peor todavía y incluso se dedicaron que esto lo he mencionado antes en tu programa Luis a perseguir las pymes pequeños y medianos comerciantes que se estaban viendo ahogados precisamente por esos taches porque los consumidores creen que no pero los negociantes de pequeños y medianos en este comercio son los primeros que se ven ahogados con esos taches entonces vienen las administraciones para el peso en los salarios como tú muy bien acabas de explicar como hemos escuchado en el compendio sin embargo están planificando ¿qué? una propuesta y no es suficiente no es suficiente los aumentos porque son eso no resuelve el problema son de 7% para Aníbal ¿te acuerdas? sí no ah sí bueno voy a Peter pero antes que nada esto es una historia que rompe Bárbara Figueroa de primera hora el Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó no alugar a la petición de cercioraria auxilio de jurisdicción solicitado por los anti-vaxxers Lourdes Amadeo y Miguel Marrero así que es otro caso más donde se sostienen los mandatos de vacunación del gobierno bueno Peter todo este zainete toda esta cuestión Eva Yala llamando hoy pidiendo la revolución toda esta cuestión de tener que ir al teatro de feria de que es Fortaleza a ver si me sube porque si no me sube entonces me quedo en mi casa y no hay quien apague el fuego y no hay quien le enseñe a los niños todo esto y a la misma vez vamos a hablar un poquitito de la situación de que se extiende la revolución ahora a las playas de Dorado Beach adelante Peter Rui estaba la misma gente que se les presentó un acuerdo inicial para el plan de organización y votaron en contra eso es así votaron en contra como dice mi querida madre en la vida no hay ni premio ni trofeo lo que hay son consecuencias votaron en contra del mejor plan dijeron que no y ahora están bregando con las consecuencias de haber dicho que no mira en todos los demás sitios han logrado le han metido un tijerón a las pensiones aquí se mantuvieron pero como dijo Geriz cuando llega un gobierno PNP y más uno que gana con 33% estos líderes obreros que cuando Alejandro vino y le encenó las pensiones yo ya me recuerdo a a la doña esta que era la presidenta de la Fundación de Maestro que andaba en un Mercedes lujoso ¿cómo se llamaba? se me dio el nombre de ella Eva es la revolucionaria Eva ya la es la revolucionaria la de Aida era si Aida Díaz Aida Díaz Aida Díaz que se fue a un programa de radio a llorar me siento traicionada me siento y entonces contrataron a Ramón para que Ramón le salvara le salvara la situación pero no había flu el flu solamente ocurre cuando llega un PNP y entonces con una prensa que te o sea que es abiertamente hostil ya no tiene el pudor de tratar de aparentar que son objetivos y como siempre siguen tuiteando sus cuentas personales y tú ves el prejuicio profundo y salvaje que tienen los diferentes reporteros voy a imaginar que los editores que les están permitiendo escribir estas basuras pues están en las mismas y entonces pues esta es la que que total ¿por qué se están como tú dijiste ¿por qué se están yendo a quejarse con Pierluisi váyanse allí si se quieren ir a váyanse a la milla de oro váyanse detrás de Yarezco y compañía te voy a explicar por qué Peter porque Pierluisi está sujeto a ir a reelección Yarezco es dictadora por vida por lo menos por los próximos 7 o 8 años así que en ese contexto el mono sabe el palo que trepa y el efecto del cambio electoral en el gobierno de Puerto Rico es Pierluisi por lo tanto tienen que ir a reclamarle a Pierluisi que no tiene poder para nada para echarle la culpa a Pierluisi de los mal pagos que están de eso que se trata el Zainete Bueno entonces lo que están haciendo es siguiendo una agenda política no sirviéndole a su matrícula no les explicaron bien la que hay no o sea aquí el error más grande es que el Estado líder asociado yo no voy a estar diciendo Puerto Rico el Estado líder asociado le prometió a esta gente una promesa que cuando las hicieron tenían que saber que jamás iban a cumplir con ellas y esto lo he dicho antes y lo repito por ejemplo con los maestros ellos aportan para su retiro como hasta los 12 años ahí a los 12 años se le duplica la pensión pero su aportación sigue siendo la misma alguien alguien de ellos tiene que haberle dicho verá la matemática aquí no está sumando el gobierno no está haciendo estas aportaciones esto va a llegar el día que la alcancía va a estar vacía después para como el fondo el retiro hizo aquellas inversiones dudosas recuerda y que llegó a lo increíble que es que por cada dólar hay un chavo por cada 100 dólares que tienen que pagar hay un centavo invertido esa es la que hay a la misma vez tienes para que me hiciste dos preguntas tienes a los locos estos con su xenofobia y racismo caminando por las calles ya mismo vamos a entrar con Dorado Beach Alfonso toda esta cuestión de los Blue Flu y todo esto y todo esto tensa más al pueblo esto afecta los derechos del ciudadano de a pie que al final de cuentas es el patrono este es el único país donde los obreros mandan y el patrono es el esclavo de los obreros Alfonso pues buenos días Davila buenos días a todos lo que pasa es que yo creo que hay muchos elementos que hay que tomar en consideración primero que vemos siempre que todas estas movimientos están atados tienen su componente político y su componente de oposición a lo que son las administraciones del partido no progresista no podemos perder de perspectiva que aún dentro del plan de ajuste con la junta dura como tú muy bien dices se estableció un presupuesto para aumentos de policía y maestros o sea que definitivamente esta administración ha hecho avances considerables dentro de la situación financiera para darle justicia para darle específicamente a esos funcionarios que muchas veces son la primera línea y en áreas de seguridad o en áreas de educación lo que pasa es que hay que ver quiénes son las personas que están detrás de estos movimientos ya vemos como una evallada que ya no habla de justicia sino habla de tumbar el PNP entonces ahí es que vemos cómo sus reclamos pierden validez frente a lo que es la agenda política de estos grupos que lo que buscan es tumbar a los movimientos estadistas a las administraciones alineadas por la estadidad y los reclamos que puedan tener su matrícula que puede ser válido o no válido en este caso yo creo que todos los reclamos de justicia radial tienen su punto de validez o por lo menos parten de una premisa que es correcta pero entonces pierden de perspectiva y la realidad es que eso pasa en segundo plano frente a la agenda política y frente a causar como tú dices desasosiego e inconsistencia e inseguridad entre los puertorriqueños bueno vamos ahora al otro tema y vamos a ir ya calentando motores con la cuestión esta de la lo que hay es una un lamento generalizado de hecho un consenso bipartito o tripartita de la lentitud la burocracia la falta de gerencia de parte del core 3 y manuel la voy ya estamos entrando en el segundo año y usted no ve la obra a pesar de que todos los días anuncian billones y billones y eso es no solamente un problema de comunicación que tienen porque es una contradicción tenemos billones y billones pero no sabemos cómo usarlo sino también está hablando de una debilidad o sea de una administración que tolera que una agencia crítica de infraestructura no haga su trabajo te dejo con esa definitivamente Denise mira Luis lo triste es que el feedback del público que uno lee en las redes sociales es que ellos han llegado a la conclusión de que esta administración está aguantando ese dinero a propósito para entonces romper hacer obra dentro del año electoral no yo creo que va peor que eso yo creo que lo que están diciendo es que se lo están robando o sea le dicen mira nos mandaron billones no aparecen en la calle se lo robaron eso es la cuestión generalmente la opinión que he leído es la primera que te dije pero también he leído la que tú estás comentando y eso es bien peligroso porque entonces la izquierda está capitalizando muchas cosas que están ocurriendo dentro de la administración acuérdate cómo brega esto la izquierda se mantiene vigilante ya te tiene todo ese sainete montado se mantiene vigilante a ver qué metidas de pata o qué errores se podría decir de juicio o en la ejecución pueden comer pueden cometer ese verdad esa administración de turno que es su oposición que ellos consideran su enemigo porque ellos ellos odian de verdad de manera visceral a su enemigo pues son bastante ideológicos y ellos están pendientes a todo 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 y cada vez que mete la pata a su enemigo cada cuanto errorcito cometa su amigo lo van a exagerar y van a darle propaganda a ese error y van a darle propaganda a ese error y van a darle propaganda a ese error y viene otro error detrás y entonces lo añaden al anterior y siguen por ahí para abajo porque la cuestión es crearle odio al pueblo contra esa administración fue lo que se hizo con Ricardo hasta que llegó lo del 19 ellos capitalizaron lo del huracán María y es lo que como tú muy bien estaba explicando le podría esperar la piel Luis y quién dijo que no o sea a que no se pueden descartar todas las probabilidades que hay porque si a Ricardo le pasó quien dijo que a Felipe no va a pasar es posible Peter la historia que se publica en el vocero es insólita un contratista del core 3 le torpedea los proyectos se pasa quejándose del core 3 y entonces los recompensan van a ver a ver si el contratista puede portarse bien y no ser tan malo con ellos yo leí esa historia y me pareció una locura total Peter bueno porque es una locura la experiencia mía es que aquí nadie le pregunta a José Vaquero que es el jefe de FEMA en Puerto Rico si el antiguo jefe de puertos de Sila que es lo que dije si el antiguo jefe de puertos de Sila es el que es el jefe de FEMA en Puerto Rico y el que bregue con FEMA sabe que está bregando con un laberinto burocrático donde hay un cambio de personal casi constante donde o sea yo no sé si es a propósito o es lo que yo siempre he leído de FEMA que no sirven un pepino en los Estados Unidos y ahora lo están duplicando la hora aquí lo peor de todo que el reportaje ese que te dice que ahora van a hacer menos proyectos pues sí porque gracias a Silky y Joe Biden tenemos una situación rampante y entonces te voy a decir cuál es el problema un contratista viene y te licita en un proyecto hoy si tú te tardas cuatro, cinco, seis meses en firmar el contrato por lo que está pasando es que los precios que te dio inicialmente se han ido ya ajustes para los materiales porque están o sea uno de mis clientes me dijo que un full bond que costaba cinco mil dólares hace dos años traerlo ahora cuesta veinte mil eso es para darle un ejemplito de lo que se están enfrentando el gobierno y sus contratistas y es un hecho o sea aquí no tenemos no tenemos no tenemos minas de hierro de hierro para producir este para producir acero no tenemos fábricas de acero tampoco so casi todo lo que tenemos que importar para cuidar de materiales de construcción así que eso es lo primero lo segundo y recalco es tienes una burocracia en fea pero nadie le pregunta vaquero me imagino que porque como era uno de los ayudantes de Sila ah pues es buena gente vamos a dejarlo quieto y entonces toda la toda la enfoque es sobre core perdón sobre core tree que puede tener los defectos que tenga pero core tree no controla el dinero core tree tiene que bregar con fea para que sema lo suelte y te repito mi experiencia es que bregar con fea para eso mejor sacarte una muela con dos dedos y sin anestesia bueno pero no deja de ser un dolor de cabeza lo que están haciendo es sentando las bases sentando sembrando las semillas de que como no hay obra se lo están robando y eso es exactamente lo que le hicieron a Roberto a a Ricardo Rosselló en el año 19 que culminó con el golpe de estado de digo en el año 18 que culminó con el golpe de estado el verano del 19 porque era era la misma sema incompetente era la misma sema burocrática bueno déjame traer que te piden y te piden documentación y documentación se la das tres veces y te la piden una cuarta vez mira con caras de lata espectaculares ah pero nadie le trae Alfonso porque están así Alfonso Rona es el mismo libreto es lo que pasa es y yo creo que aquí es que vamos yo creo que el problema fundamental de todo esto es que no entienden cómo funciona FEMA FEMA es la típica agencia que funciona como un ajustador de seguro que te dice oye tú tienes una póliza de un millón de dólares pero cuando yo te voy a ajustar tu pérdida te tengo tengo que trabajo para darte el mejor dinero posible porque así es que funcionan las cosas y ese es el problema de FEMA el problema de FEMA es como muy bien dijo que te envuelve en la maraña burocrática buscando dos cosas uno después que tú trances por menos dinero o que hacerte menos dinero o que te canses y no le sigas dando seguimiento a tu reclamación el problema de que siempre ha sido un problema que ha tenido un problema es que se ha transformado en otro brazo burocrático de FEMA o sea que en vez de buscar agilizar los procesos lo que buscan es todo el tiempo tratando de 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 keep up con FEMA y eso yo creo que él lo ha atrasado considerablemente a los desembolsos bueno pues entonces Alfonso uno esperaría entonces que un tipo como la voy entonces diga a mí no me echen esto la culpa es de esta gente y este tipo es un popular y está obstaculizando y me obstaculizó este 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 pero nuevamente como le midieron el aceite y son unos mongos entonces la culpa es de o sea es una de las dos cosas son incompetentes en gerenciar o son incompetentes en denunciar y en exponer el abuso que tiene FEMA yo creo yo creo que han sido han sido eh han fallado definitivamente eh en ambas renglones o sea yo creo que 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 han fallado en en gerenciar y entender eh cuál es su posición dentro del esquema de reembolso verdad y también creo que no han educado y que no han explicado a la gente cómo es que funciona el sistema de reembolso y verdaderamente dónde es que esté el embudo porque entonces crean siempre esta imagen de que es con tres cuando la realidad es que muchas veces como muy bien dice PIC cambian los funcionarios cada tres meses en FEMA entonces te piden la información otra vez y tienes que empezar desde cero y cuando crees que ya estás a punto de de que te den un reembolso por un por una por algo reclamado vuelven y cambian el funcionario entonces tienes que empezar desde cero otra vez eso no se ha explicado a la gente y entonces creo que también han fallado en ambas cosas en que creo que han sido muy complacientes con FEMA y a la misma vez no se han parado y han dicho bueno hasta aquí llega porque la realidad es que estos son los problemas que estamos enfrentando con FEMA y por eso es que se están atrofando los reembolsos yo creo que va más Sofía que a este gobierno complacer a todo el mundo a la misma vez o sea y no pueden primero eso es una carestía de fibra lo que es de principios y lo que hay pero aparte de eso tú no puedes ser siete fundillos tú no puedes ocupar tú sabes siete sillas cuando lo que hay es cuatro a la misma vez y complacer a todo el mundo y eso es parte de la tragedia están sentando las bases piense cuando en el 2023 que si no hay obra pues es porque se lo robaron y el que no entienda eso no está viendo la jugada vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de las vistas del Senado del día de ayer Noti 1 630 no solo es la primera en noticias es la primera fiscalizando con la mujer de mayor experiencia en la investigación periodística ella es Carmen Jovet la mujer en noticia lunes a viernes a las 2 de la tarde solo por Noti 1 630 la pandemia que cambió al mundo aún nos mantienen alerta y esa persona se expone a que si está en la calle va a ser arrestado va a ser llevado ante un magistrado y la multa entonces no va a ser de 300 va a ser de 5 mil más los 300 en Puerto Rico no podemos bajar la guardia lo que nos conviene es continuar con el uso de la mascarilla y ya pronto podremos acoger las recomendaciones como las del CDC inclusive otras recomendaciones que nos van a ayudar a regresar a la normalidad y tú no puedes despegarte de Noti 1 630 porque aquí tenemos a los expertos en el manejo de COVID-19 doctor Juan Salgado que están embarazadas que se vacunen recomienda esperar por lo menos las primeras dos semanas y en el segundo trimestre entonces vacunarla porque ya el bebé está formado completamente tenemos en línea telefónica al doctor Marcos López Casillas que es gerente de investigación del departamento de salud en Puerto Rico pero los compañeros médicos nos indican no mira los hospitalizados que estamos llegando que están llegando ahora son personas de 55 incluso algunos de 30 presidente ejecutivo de la asociación de hospitales licenciado Jaime seguimos teniendo doble dígito de pacientes hospitalizados es una pena que tengamos que estar entregando con esto porque todo esto es un destruyo de la población la información sobre el COVID puede cambiar en cualquier momento por eso tienes que mantenerte correctamente informado con todos los recursos que tenemos a tu disposición somos Noti 1 630 Primera Fiscalizando una estación de uno Radio Group en alianza con iHeart Media iHeart Radio todos los sábados a las once de la mañana tú tienes una cita con Viva Carolina tu revista radial entérate de las obras y servicios de la tierra de gigantes con temas de interés sobre lo que acontece en Carolina con la participación del alcalde José Carlos Aponte nuevas secciones de economía empleo salud deportes educación seguridad y cultura recuerda la mejor forma de despedir la mañana y comenzar tu tarde la encuentras en Viva Carolina tu revista radial por Noti 1 630 primeros con la noticia disfruta de la vida con tu Toyota nuevo pero que sea de Furiel porque Furiel te trata bien garantía y servicio de primera tiene él el mejor trato y negocio sin duda tiene Furiel Furiel Toyota Bayamón 625 5700 Río Pidra 625 3000 Ponce Bypass 284 2020 si se trata de un Toyota primero venga Furiel ¿Sabías que las sirenas en el área de la costa no son el método principal para alertar a la comunidad de un tsunami? Estas sirenas han sido instaladas por los municipios como un método alterno las alertas de la naturaleza son la forma principal que nos indica que debemos desalojar si estás en la playa y sientes un temblor tan fuerte y dura más de 20 segundos espera a que el suelo pare de temblar y aléjate de la costa inmediatamente busca un lugar alto hasta que las autoridades te indiquen que puedes regresar a la área desalojada para más información visite nuestra página oficial redsísmica.uprm.edu La memoria nos permite almacenar información para utilizarla cuando conversamos pensamos o escribimos pero ¿qué ocurre cuando esa memoria no funciona correctamente y se nos olvide esa información? En Cita Médica este sábado a las 8 de la mañana hablaremos sobre algunos mecanismos que podemos utilizar para tratar de preservar la memoria Comparta con el naturista Ricardo Paneflex por el 758-7230 Cita Médica Modera y produce Zora y Danely Torres con el auspicio de Mundo Natural Salud de la Capital y Génesis Solar 776-2400 Special Olympics Puerto Rico hace que la inclusión sea una realidad luchamos por la inclusión y creamos oportunidades para que la población con discapacidad intelectual síndrome Down y autismo tengan una vida plena a través del deporte nuestros atletas demuestran sus habilidades abriendo caminos hacia la inclusión Special Olympics ha transformado la vida de cientos de atletas familias entrenadores y voluntarios únete a Special Olympics Puerto Rico y se parte de la revolución por la inclusión Somos Notiuno 630 Notiuno 630 Primera Fiscalizando Notiuno 630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora Buenas tardes soy Erick Figueroa y usted escucha Notiuno 630 Primera Fiscalizando última hora 1 y 30 el analista de política Luis Dávila Colón dijo en su programa en la mirilla que en la fortaleza gobierna un grupo de mujeres que según dijo no tiene babilla hoy hay un video de Eva Ayala de un video que pide tumbar a los de arriba o sea la lucha de clase y parar el país la extorsión el chantaje ¿por qué dice eso Eva Ayala? porque sabe que las mujeres que gobiernan este país desde Fortaleza porque créanme aquí no manda Pierluisi aquí el hermano es Pierluisi es la otra es un grupo de mujeres es un colegio de mujeres la que está ordenando y ya me dio que se achantan que echan para atrás que no tienen babilla lo que decían los compañeros cuando usted ve a Ferdinand Pérez a Mercader a Iván Antonio a Ramón Rosario coincidir de hecho hasta Alejandro coincide con lo que está pasando o sea el cuerpo de analistas de notizuno completo coincide con que le midieron el aceite y los cogen de mango bajito y nosotros somos el pagano en todo esto Eva Ayala es una revolucionaria independentista al igual que Edwin Morales Lavoy que cogió una tunda también jugando pelota dura que es el vicepresidente de la Federación de Maestros y que es chavista y se da lengua con Maduro y es parte del régimen uno de los personeros del régimen de Maduro vamos a dejarnos de tontería la revolución va viendo en popa Noti 1 última hora 1 y 32 la secretaria de la gobernación Noelia García advirtió hoy que el bombero que falte por más de tres días y no presente una excusa médica no se le va a pagar al tiempo que la funcionaria extendió su advertencia a los maestros ante el aumento del ausentismo en las escuelas públicas el gobierno tiene un plan y tiene la intención de llevar justicia salarial a todos los empleados públicos es que si no lo hacemos nos perdemos así que voluntad ya la hay el reclamo de los bomberos ya nosotros lo tenemos dentro de nuestra estrategia quisimos haberlo adelantado desde antes el gobernador ha insistido en la junta que el plan de reclasificación y retribución se aprobara desde hace un año fue ahora en enero que lo aprobaron así es que yo creo que ya comenzamos y esto tiene que de alguna forma darle paz al empleado público porque nosotros no vamos a descansar porque el gobierno de Puerto Rico necesita operar así que nosotros nos vamos a asegurar de que esto ocurra todo empleado público que no se circunscriba a su reglamento de recursos humanos se le aplicará el bombero que falte por más de tres días y no trae una excusa médica no se le va a pagar aquel que no presente una excusa y cumple con su reglamento no se le va a pagar lo mismo va a pasar con los maestros las reglas las reglas están la voluntad de impactar el bolsillo de servir al público está y no solamente hay voluntad ya hay un plan Noti 1 última hora 1 y 33 al decir que es necesario mejorar el salario de los bomberos el secretario general del partido nuevo progresista Carmelo Ríos dijo en el programa sin miedo que esa institución recibe fondos por distintos conceptos y servicios interviene el ex gobernador Alejandro García Padilla los bomberos cuando tú decides y yo que recibo muchas llamadas de gente diciendo por favor recomiéndame para la academia de bomberos por favor me gustaría que evaluaran a mi hijo o a mi hija para la academia de bomberos porque la academia legislativa es en parte una agencia de empleo es que te digo yo traté de prohibirlo de hecho yo prohibí después vino Ricardo Rosselló y eliminó la prohibición ¿cuánta gente no te ha pedido una carta de recomendación? Pedirme carta de recomendación es una cosa entonces cuando llegan allí ah pero es que yo me voy a ganar 1500 pesos pero mi hermano si usted sabe de aquí va para allá de eso ah que hay que mejorarle los salarios que si son y yo tengo una crítica constructiva a los bomberos a quienes estimo y tengo muchos amigos yo también los bomberos en otras jurisdicciones cobran mucho más dinero eso es verdad pero están en condición física o sea están siempre ready están este haciendo otras cosas además de accidentes que son los expertos en ir y buscar y abrir los carros con las famosas tijeras estas mecánicas están dando charlas en las escuelas cada vez que tú haces una alarma de incendio llegan bomberos por lo menos el protocolo en Estados Unidos continental te llega el trozo de bomberos te llega la ambulancia ah y si tú es una falsa arma te cobran te cobran están haciendo inspecciones que los de aquí lo hacen hacen dinero es lo que quiero decir no tiene una última hora una y 35 las aerolíneas cancelaron hoy cientos de vuelos los gobernadores pidieron a los residentes que no salgan a la carretera y las escuelas cerraron mientras gran parte de Estados Unidos se preparaba para una potente tormenta invernal que dejará a millones de residentes bajo fuertes nevadas y lluvias heladas según publica la agencia de noticias AP la ola de frío que comenzó a llegar anoche dejó a un gran número de estados desde Nuevo México a Vermont bajo alertas y avisos por tormenta invernal es posible que en Michigan caiga más de un pie de nieve luego de la tormenta del noreste que el fin de semana pasado barrió con ventiscas muchas partes de la costa este será un sistema muy desordenado y dificultará mucho viajar apuntó Marley Rishouts meteorólogo del Servicio Nacional de Metrología en College Park Maryland y estas son las noticias del momento soy Erick Figueroa y usted escucha Noti 1 630 Primera Fiscalizando Nadie te da más noticias que Noti 1 630 630 Primera Fiscalizando Luis Dávila Colón tiene a varios en La Virilla por Noti 1 630 Vamos a regresar con ustedes de las vistas de las vistas ayer el gobernador de Puerto Rico hizo una ponencia el poder que tiene el gobernador con el Senado que es básicamente el hay bendito eso es todo ocurrieron el senador determinó que probablemente ha inclinado a terminar la junta y no hubo compromiso alguno para resolver el abismo fiscal del médico eso contigo esto es parte de un sainete esto es lo que hay y en eso tenés la postura de Rosselló la presentación de Rosselló adelante Luis yo he visto parte del video y sinceramente fue entiendo que fue fenomenal no tengo otra palabra para describirla o sea él supo ir fue a ser de un esclavo supo ser preciso y conciso es una pena ¿verdad? que acá pues no lo tomen muy en cuenta unimos del partido en muchas ocasiones pero este ¿qué ponencia tú estás hablando? perdóname ¿la de Rosselló o la de Pierluisi? estoy hablando la de Ricardo o sea Ricardo la gente si lo toma en cuenta pero el partido tú sabes que muchas veces no lo toma en cuenta y ya tú sabes por qué y esto lo hemos hablado Peter y yo hasta nos haciedado en el programa y el único y el único medio que produjo o que dio la noticia que fue ayer la comentamos era noticiar los demás no existe Rosselló exactamente porque quieren darle bola negra es una manera de censurar Luis lo saben son una forma de censurar la idea la idea es que aquí no se le dé ningún tipo de promoción porque ellos lo entienden así Luis nosotros no pero ellos lo entienden así reportar la noticia de todas y cada una de las acciones que haga Ricky durante como delegado ¿verdad? sería promover en cierta medida a los delegados y más si me a él y acuérdate que estos son los delegados de la estadidad y la mayoría de los medios son anti-estadistas por lo tanto no van a promover a nadie ni siquiera a Soraya la buscó a ninguno por mejor que trabaje mucho menos a Ricardo Rosselló dadas las situaciones que ya hemos tocado durante el día de hoy como lo del verano del 19 Peter Miller la postura o la ponencia del gobernador mira esto es como para entender la prensa colonia tú tienes que verlo como antes se leía a Pravda que a veces no era lo que decían sino lo que no decían en la Unión Soviética cuando tú miras los periódicos digitales no hay nada 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 en ningún lado sobre ni Riqui ni Pedro así que yo sé que tuvieron una policía salvajemente buena porque así de prejuiciados son por ejemplo tú pensarías que cuando vino Manchin y le pregunta al gobernador nada pero ustedes hicieron bien con COVID el gobernador le contesta sí porque nos trataron igual que los estados y cuando nos tratan con igualdad producimos es una contestación para siempre ok es una contestación genial ¿dónde está el resto de los medios? en ningún lado estamos viviendo o sea como dije al principio del programa estamos viviendo una era que ya no hay pudor o sea ya es una agenda es lo que llaman algo casi journal pero está llegando al punto de lo absurdo ¿verdad? yo creo que Pedro Pierluisi le dejó saber en el Senado los procesos son mucho mucho más difíciles y más aún ahora que el senador Luján de Nuevo México le dé un derrame cerebral vamos a ver qué efecto tiene eso sobre ese nombramiento de Biden de la juez del apelativo del circuito federal que Angie Brown que es la que está luciendo es la que tiene el resumen más impresionante pero anyway lucieron muy bien creo que el punto se estableció estoy impresionado que cuando tú tienes un par de proyectos las personas están estancados en el Senado que Manchin haya convocado esa vista y establecieron los puntos lo de la estabilidad es como investigar dos más dos ok como mira y tengo que repetirlo como dijo Juan José Díaz toda esta gente tiene salarios de estabilidad pero no tiene la estabilidad porque está el chaval viene uno por lo otro pero mientras tú tengas medios que son abiertamente favoreciendo la línea colonial o la línea independentista o la línea independentista es la línea colonial bendito es la línea colonial ellos saben que la independencia si de repente Estados Unidos se pusiera a que hubieran un par de senadores la última vez que salió de independencia en Estados Unidos seriamente fue el senador Tainin hace 84 años atrás y la diarrea global que hubo en todos los sectores independentistas fue faltado ahora sería peor bueno ahí traigo a Alfonso Alfonso fíjate que el gobernador luce mucho más suelto mucho más en control de lo que dice mucho más asertivo mucho más fuerte en sus argumentos en inglés que en español aquí en Puerto Rico aquí en Puerto Rico a Pedro Pierluisi se le ve más a la defensiva se le ve mucho más tentativo en lo que dice pero en Estados Unidos obviamente él está en el idioma inglés en el congreso que es de donde él sale porque él fue comisionado residente de 8 años está como pez en el agua y eso pues debe ayudar en algo sin embargo Manchin le dijo que no en cuanto a la junta que era lo más importante y no comentó nada sobre el Medicare Alfonso Mira yo creo que vamos a hablar primero de la presentación del gobernador de Puerto Rico Pierluisi pues no es de sorprendernos porque tanto él como el gobernador el gobernador Ricardo Rosselló debido a su formación académica son gente que se ha ¿verdad? que se han formado académicamente en el idioma inglés y pues definitivamente se sienten más cómodos discutiendo los temas en el idioma inglés que en el idioma español aunque el idioma español de ambos ¿verdad? es su primer idioma pero cuando se enfrentan a este tipo de situaciones pues se desenvuelven mejor en el idioma inglés que en el idioma español no obstante yo creo que definitivamente tenemos que ver quién es la persona que que lidera esta pista o sea Manchin es un gobernador un senador demócrata pero es extremadamente conservador y nunca ha sido amigo de la causa de la igualdad para Puerto Rico así que yo no me sorprende definitivamente sus expresiones o sea lo que lo que él dijo es lo que bien conocen un duerme tenene y pues a mí sí pues lo del Medicare me preocupa porque eso tiene un impacto ¿verdad? en lo que es el plan de reestructuración de la deuda si Puerto Rico tendría que gastar 500 millones de dólares más ¿verdad? en su plan pues definitivamente hay que ver cómo queda eso yo estaba claro yo no esperaba nada de esta vista yo sabía que él no iba a hablar ni que iba a tocarlo de la Junta de Supervisión Fiscal ni con una bala de aire y mucho menos el tema del estatus para Puerto Rico de Puerto Rico así que no me sorprendió sí reconozco que Pedro Fidelucci lució muy bien en la en la en la vista y que definitivamente le puso puntos sobre las ideas pero la limitación colonial como muy bien dicen solo nos deja espacio para la súplica y esperar a ver las migajas que nos dan el Congreso y el Gobierno Federal Bueno vamos ahora a tocar la otra parte del estatus dos cosas Molina que es un agente provocador que no hace nada nada más que buscar Eliezer Molina se fue con la prensa a montar un show en la playa de Dorado es obvio que van a montar un campamento van a llevar la dialecta marxista de la lucha de clases en contra de lo que son todos los criptomonedistas e inversionistas que viven en Dorado Beach y eso plantea un problema que va a ser potencialmente más violento que lo que ocurrió con el condominio Sol y Playa en Rincón y en eso a mí me preocupa esto este señor lo único que se dedica es a eso alguien le paga para hacerlo porque tú no puedes estar todo el tiempo y menos pido que se dedica a y supuestamente a la construcción y estar todos los días pajareando políticamente pero como otro de los líderes de la revolución socialista en Puerto Rico tiene a la prensa a su lado y esto abre adelante Denise antes de comenzar tengo una duda la playa donde él está montando el campamento es completamente pública o es parte o sea es privada todas las playas son públicas menos la del Caribe Hilton y una un islote que hay en fuera de eso todas las demás playas en Puerto Rico son públicas yo entiendo que el sector privado ha sido bastante estricto con respecto a la cuestión de aceptar y no aceptar en sus negocios ¿verdad? y en sus alrededores a aquellas personas que no se encuentran vacunadas ¿me explico? han sido bastante estrictos en reservarse el derecho a admisión y han sido bien estrictos en no aceptar a nadie que no sea vacunado sin embargo cuando ellos deben de ser un poquito más estrictos y cuidar más su negocio en otros aspectos como este que estamos discutiendo en este momento yo veo que ellos como bien decías ahorita les tiemblan las rodillas ¿no? entonces pues ahora te pregunto yo a ti ¿qué le afecta más a ese negocio? que entren clientes no vacunados que mantengan la distancia y mantengan las mascarillas fuertes y que van a gastar y que van a consumir o aquellas personas que van a estar haciendo estos revolucionarios a sus alrededores para que no puedan entrar nadie el problema con eso hay negocios también y hay de todo eso es lo que se llama un escrache literalmente porque estás yendo a las casas de los individuos obviamente lo que es la parte pero te quedas en la parte pública o sea es como los escraches que se hacen en los hogares de funcionarios públicos que están prohibidos por el supremo en puerto rico y están prohibidos en españa por ejemplo se hacen en la vía pública en la calle frente a la casa del funcionario esto es un escrache pero el peligro que tiene esto píter es que pase lo mismo que pasó en rincón que estos títeres se metan para dentro de la propiedad y vayan a ser escante y nuevamente identifiquen la residencia y eso es un potencial enorme Peter Peter Miller hello este tipo este que salir a Jordán magistralmente lo cogió en un tweet lo tildó de que tener el complejo Napoleónico les hinto a que miren esos cinco minutitos porque es sátira de la mejor lo cogió y lo hizo papilla este es el Tito Callag o sea ya el Tito Callag se dio en cuenta finalmente que Tito Callag cumple esta era y él está haciendo lo mismo que hacía Tito Callag pero Peter él no opera solo él opera con ejércitos de periodistas que lo apoyan y van detrás de él Tito Callag ya cooperaba con los la cosa de amigos del mar es el mismo libreto con la misma cosa si se meten a Dorado pues estarán ahí en la playa cuánto tiempo van a estar who the hell knows este van a estar molestando a un montón de gente con poder adquisitivo salvaje Dios sabe si viene uno de ellos y compra uno de los medios en Puerto Rico y de repente cambia el mambo verdad mira yo yo veo que él tiene todo el derecho desde el punto de vista primario tiene el derecho de gritar los medios le dan pauta porque los medios son parte se han convertido en socios de este tipo de posta de extorsión ahora para entrar a la playa en Dorado tienes que hacer un esfuerzo no es como la del rincón llegaba en el carro y caminaba a 100 pies y ahí estaba en Dorado tienes que caminar un ratito largo nuestra experiencia hemos visto con esta gente que si llueve si hay viento más de 20 días por hora si se les parte una uña pues como que el esfuerzo se minimiza pero la realidad y esta es la otra realidad que todo el mundo sabe que los que viven en Dorado bichis como que les decíamos antes como que les decimos ahora y como que vamos después billetudo ese ha sido un desarrollo desde el primer día hace décadas atrás para gente avinerada si billetudo le vienen a billetudo ¿cuál es la diferencia? ¿me entienden? o sea si vas el rincón pues era algo más el rincón se ve como un sitio más humilde esto estaba ya haciendo una playa etc aquí no está la misma óptica aquí no está la misma cosa yo lo que sé es que si este renacuaje aumentarse tiene otra vez para gobernador si yo estuve en el equipo Pierre Luis y yo decía ese imbécil no va a ningún debate porque lo que vas a gritar y a insultar al candidato del PNP y eso es inaceptable en una cosa como eso eso es todo bueno pero nuevamente la utilización de la violencia proyectada por la prensa nuevamente porque el que cubra a Molina está cubriendo el odio y la prensa el odio y la violencia y le está dando obviamente el foro dime que se metan por ahí para adentro para Dorado para que tú veas lo que va a pasar esa gente no se sabe defender pídense por ahí para adentro vamos a ver si el gaspela métanse a tratar de chaval lo primero que tú sabes muy bien que el supremo ya dijo que ese tipo de cosas de protestar frente a la casa de alguien eso viola la intimidad en Puerto Rico la constitución colonial como nos decían nosotros de factura más ancha el derecho de intimidad está consagrado así que todo tiene sus límites no hay nada absoluto pero que se metan por ahí para adentro a ver tres pasos bueno vamos a el peligro con esto es que empresas como Telemundo como Univision como Guapa Televisión estén promoviendo esto y dándole candela echándole leña al fuego para este tipo de teatro de violencia y de odio Alfonso mire volvemos a lo mismo como un reclamo que de de inicio podría ser válido ¿verdad? se convierte más en una agenda política y entonces el pueblo no se da cuenta ¿verdad? ciertos grupos no se dan cuenta de lo que ocurre y verdaderamente lo que está motivado miren yo creo que en la situación que ocurrió en la playa de Ocean Park donde claramente había un reclamo de que la playa era pública y que y que y que ellos estaban en todo su derecho a poner las canchas donde sea pues mira eso fue un reclamo que surgió de algo en el vino porque como muy bien dijiste todas las playas son públicas en Puerto Rico excepto la de Cario y Einton o sea por lo menos en la isla grande todas las playas son públicas menos el Cario y Einton hay unos islotes que son privados pero todas las playas son públicas ahora bien ¿qué está pasando en Dorado? ¿por qué tenemos que movernos a Dorado? ¿por qué tienen que hacer una protesta en Dorado? allí no está pasando lo mismo que porque allí es donde están los hogares pues por eso por eso por eso es que volvemos a lo mismo ya sacaste de proporción sacaste lo que podía ser un reclamo válido y lo convertiste en una agenda ideológica político partidista que nada tiene que ver con el reclamo original y ahí es que está el problema y eso es lo que la gente no se está dando cuenta y eso es lo que hay que estar bien pendiente de todo lo que se está moviendo alrededor y quién está detrás de estos movimientos y definitivamente pues como muchos de los medios se unen estos movimientos por generar noticias pues seguro que le van a dar promoción y seguro que le van a dar promoción por eso pero que la gente entienda que cuando guapa televisión a través de Leningrado produce esto y lo enseña son los propios empresarios que se anuncian allí los que están promoviendo la revolución ok que la gente entienda eso que los empresarios entiendan eso no se vengan a quejar de que el comunismo lo tienen encima si ustedes mismos lo alimentaron pero eso es otro cuarto de hora gracias a Peter a Denise y Alfonso por estar conmigo hoy mis amigos no se retiren que por ahí viene Carmen Joven buenas tardes Puerto Rico se informa minuto a minuto con la